Mucha gente me pregunta, Javier, ¿es seguro guardar mi dinero aquí? ¿Y qué tal en un lugar como este? ¿O como este? La realidad es que el único lugar donde tu dinero está seguro es en el banco. Y es que por más de 75 años el gobierno federal, a través de la FDIC, se ha encargado de garantizar los depósitos que personas como tú y yo hacemos. ¿Qué esperas? Recuerda, hasta tu menudo, estás seguro en el banco. ¡Gracias!